Buenos días para todos y para todas, muchísimas gracias por la invitación, me alegra ver a las mejores juntas y a los mejores que están ahora en el programa y bueno, feliz acá, contento de seguir jugando, de seguir disfrutando de mi fútbol y lo que más amo y feliz también de esta final, ¿no? Lo definitivo y creo que eso hace más atractivo a la final. Hola Juan, qué bueno saludarte, pero iba a decir quitémonos la máscara o quitémonos las gafas, ¿junior o millonarios? ¿Dónde tienes más amigos? ¿Por dónde hay más afectos de una vez? ¿Y por qué? Si es junior, es junior o si es millonario, es millonario, pero sin acomodarse. Gracias, Lindy. No, la verdad es difícil porque en los dos equipos obviamente, como lo decía Pablo ahora, quedé campeón, viví momentos muy bonitos, obviamente todos saben de que le tengo mucho más amor a millonarios por todo lo que viví, obviamente conseguí mucho más campeonatos con millonarios y eso me hace de que me inclina más por millonarios, obviamente, y más por el momento que están pasando, creo que este momento sería importante para ellos conseguir el título porque sé que sería una motivación grande para los chicos que están ahí y sé que están trabajando bastante fuerte para ganar un título, así que si me inclinaría en esta final, obviamente sería por millonarios. Juan, me alegra muchísimo saludarte y estás tocando, digamos que dos fibras, me imagino, en ese pasado por millonarios y por junior, yo te identifico un poco más con millonarios, la verdad, pero los dos además son líneas distintas en términos de modelo de juego, uno tiene un proceso, el otro pues tiene una idea de jugar distinta que ya hemos conocido con Alberto Gamero en los últimos tres años, y por el otro lado está pues Julio Avelino que llegó a pagar un incendio, pero para quedarse como Julio décimo, ya un proceso que es mucho más corto, los dos igual de válidos, pero con cuál te identificas más y cuál te enamora más en términos de fútbol. Hola André, bueno, sí, la verdad, los dos son dos esquemas diferentes, dos tipos de juego diferentes, tienen dos técnicos que son ganadores, son técnicos que saben qué es jugar una final, el profe Comesaña es importantísimo en esas distancias, y el profe Gamero pues obviamente saben que ha vivido las finales y ha ganado también, así que va a ser de estrategia, va a ser de inteligencia, creo que va a ser un juego, los dos al principio van a estar como esperando o a la expectativa de lo que el otro equipo pueda proponer, pero sí, tienen jugadores junior, jugadores grandes, jugadores que llegaron como Carlos que llegó ahorita a Europa y sé que quiere ganar otra vez con junior, pero también en el otro lado tienen a Luis Carlos, tienen a McAllister, el mismo Cataño, son jugadores que también saben qué es jugar finales, que me imagino que también estarán con la motivación a todos los muchachos para que estén tranquilos y disfruten de la final, tienen este chico Gómez que anda bastante bien, el mismo Ruiz que también anda muy bien, jugadores que son jóvenes, pero que también tienen esa hambre de ganar títulos, así que yo creo que es más de inteligencia el partido y que se pueda dar un resultado, creo que es el que menos equivocaciones cometan. Juan Guillermo, con los buenos días, y justamente en esta comparación que hacemos permanente entre junior y millonarios y a partir de su experiencia con ambos elencos, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con el perfil de las plazas, dónde más importa el qué, dónde es más la presión que se siente en el día a día, en la calle, y con ese trato permanente con el hincha, sea de junior o sea de millonarios, describiendo a plazas muy futboleras como Bogotá y como Barranquilla. Bueno, obviamente sentir el calor de Barranquilla, la gente cuando apoya, cuando está en el estadio, cuando tienen ese positivismo y se encuentran con su equipo, es fuertísimo jugar contra juniors, la verdad es una hinchada que te hace vibrar. Millonarios es una locura, la verdad es impresionante la hinchada de millonarios, saber que siempre están ahí, saber que siempre te apoyan, saber que están con sec de ganar siempre, eso es lo que hace que pronto esa mística de millonarios salga siempre a flote. Así que yo la verdad me siento muy feliz de haber tenido la posibilidad de jugar en estos dos equipos y de haber conseguido títulos con los dos equipos porque tuve vivenciar lo que es disfrutar con los hinchas, así que solamente espero que se comporte de una manera adecuada, que se viva el fútbol en paz, que es lo que necesitamos y que gane el mejor. Obviamente que disfrutemos nosotros de un buen fútbol y bueno, ojalá, como te decía ahorita, gracias para los millonarios. Final ese final, Juan Guillermo, y nosotros los hinchas de millonarios pensamos que eventualmente pues el partido tiene un sentido lógico y es que Junior, como lo han mencionado aquí mis compañeros expertos, se va a meter seguramente atrás a esperar al equipo azul. ¿Cómo romper precisamente ese círculo? Porque definitivamente los equipos de Comesaña son bastante defensivos y más en una final, de tal manera que Millonarios precisamente pueda romper el marcador, igualar las acciones y posteriormente lograr el título. Sí, yo creo que lo definiste bastante bien, el profe Julio Comesaña es muy inteligente, es una estratega y sé que no va a salir a atacar y no va a salir a dejar espacios que de pronto Millonarios tiene jugadores como McAllister, como Ruiz, que son jugadores que se mueven muy bien en esos terrenos cuando le das espacio, así que me imagino que ellos tendrán muchas precauciones con estos jugadores, sabrán de que no pueden dejar un espacio libre porque ellos lo pueden aprovechar y ahí es donde ellos pueden lograr el gol. Yo me imagino que ellos van a tratar de darle manejo al partido, como te digo, Junior tiene jugadores grandes, jugadores que ya han ganado varios títulos y eso hace que ellos tengan un poquito más de tranquilidad a la hora de estar en este marco tan bonito que va a ser el estadio. Juan Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, yo quisiera saber, ¿cómo se vive una final con Millonarios? ¿Cómo sientes que están en este momento los jugadores, el plantel? ¿Tú sabes en carne propia lo que son las horas previas? ¿Cómo crees que deben estar pasando estos minutos los jugadores y el plantel de Millonarios? Y más sabiendo que desde el 2011 no coronan este título, que en la semifinal dejó al Junior de Barranquilla y que ya se coronó campeón ante el Boyacá Chicó. ¿Cómo crees tú que está en este momento el plantel de los Millonarios? Hola, Jessy, buenos días. La verdad me imagino que están felices, están contentos, están motivados porque como te decía ahorita, tienen jugadores jóvenes que están con esa hambre de ganar, esa hambre de título, así que me imagino que están con la motivación a full. Obviamente saben que están enfrentando un gran equipo, un equipo que está armado para ganar, un equipo que se armó para ser campeón, tanto de la Liga como de la Copa, es un equipo fuerte, pero creo que se va a dar un bonito partido. Yo creo que en estos momentos los muchachos tienen que estar primero descansando y saber que no tienen que tener esa presión y que disfruten el partido. No es tan difícil el marco que hay y más todavía que van a tener a toda la hinchada a favor, así que eso creo que es importante para todos los muchachos. Juan, y ya para despedirlo, agradeciéndole estos minutos con nosotros aquí en Primer Toque, ¿qué va a ser de su futuro? Porque sabemos que jugó esta temporada reciente con Boca Juniors de Cali. ¿Usted sigue activo? ¿Todavía no se ha retirado? ¿Dónde va a jugar la próxima temporada? Sí, la verdad, todavía sigo activo, estoy muy contento porque jugar aquí en la segunda división del fútbol colombiano es muy difícil, es bastante difícil y tuve la oportunidad de ganar el premio al mejor volante, no es fácil jugar contra todos estos chicos que tienen ese sueño, esas aspiraciones de llegar al fútbol de la A y mantenerse, no es fácil. Yo estoy muy contento, la verdad, gracias a Dios han salido oportunidades aquí mismo en la B y en la A que las analizaré, obviamente, he hecho muy buenos torneos, he tratado también de ayudar lo que más puedo a los muchachos, como les digo, que son mucho más jóvenes, son muchachos que ya uno ha pasado por esos momentos y uno ya entiende la situación y sabe cómo puede motivarlo y cómo puede ayudar uno para que ellos puedan surgir y tengan esa confianza de seguir jugando. Así que yo solamente estoy esperando en este momento, en este momento estoy libre, soy jugador libre, pero sé que se va a dar la oportunidad de un muy buen equipo. Juan, un abrazo, qué bueno saludarte. Saludos a Álvaro. Chao. Dale. Listo.